Sí, Leo, ¿cómo estás? Leo, estoy aquí en la San Martín al 2300. Estoy en una vivienda que lamentablemente quedó con el techo de una habitación destruido. Se cayó, tenía un tanque de agua que creo que estaba vacío. Ahora nos van a confirmar, pero los voy a invitar que pasemos y que veamos un poco las imágenes porque realmente es escalofriante como ha quedado. Bueno, vamos a ver, ahí va a pasar Vero y vamos a ver el tanque. Se cayó el techo completo en esta habitación. Dormía Cristina, quien vive aquí en el lugar, sí, aquí viven Natalia, Cristina y dos menores. Bueno, ahí abajo de todo esto está la cama de Cristina, escalofriante realmente lo que ha pasado. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Natalia. Sí, digamos, la loza ya de por sí era vieja, pero digamos todavía estaba como para aguantar un poquito más. Resulta que mi vecino de la par, él tiene un fondo inmenso, se puso a cortar los árboles, pero él nunca bajó la rama esa que se ve por ahí, nunca la bajó del techo. Entonces, el peso de la rama más el, pongámosle que el tanque hizo el peso y se derrumbó. El tanque nunca tuvo agua porque yo, digamos, agua para acá adentro no tengo, o sea que agua para el tanque no va. Yo solamente tengo el agua ahí afuera. Y bueno, por suerte, mi hija ya se había levantado de dormir y hacía cinco minutos estábamos todos en el fondo por merendar, digamos, y fue donde sentimos el impacto. Se sintió como un temblor y después se sintió el impacto. Se ve que era enorme, ¿no? Sí, sí. Porque, o que tenía mucho peso. Cristina, vos tenías tu cama ahí abajo, contame qué pensaste, qué sentiste y qué quedó ahí abajo. Ahí abajo quedó cama, no quedó, no sé si quedó la cama, quedó todo, zapatillas, todo, la ropa de mi nieta, todo, de milagro, que no estaba mi nieta ahí durmiendo, sino hasta ahora no la estoy contando. Y que no estabas vos también. Bien. ¿Esto cuándo sucedió? Ayer a la tarde. Antes de ayer, a las siete de la tarde. Bien. ¿Han hablado con el vecino que, bueno, ustedes dicen que cortó las ramas, que podría haber tenido que ver? ¿Han hablado? Sí, pero no está. No, no. Ha ido ella con la amiga, tampoco aparece, no. No aparece. Bien. Pero me duele el alma porque era una casita vieja que me lo dejó mi padre. Y yo no esperaba tantas cosas como esta. La verdad que no. Es como le digo. ¿Crees que el resto de la estructura estaría segura? ¿Lo han podido ver? Esto no. Porque se ve que está también un poco agrietado, ¿no? Todo agrietado. Todo. Hasta afuera. Como ellos pasan por el pasillo, tenemos miedo a que se caiga la parte de allá del pasillo. Porque está agrietado. En cualquier momento se puede caer. Eso lo puso el papá de mi nieta para que estés más seguro. Porque esto no está seguro. No está bien. Natalia, ¿qué es lo que necesitan? ¿A dónde los pueden contactar para ayudarlos? Y mayormente lo que necesitaría, digamos, es tema calzado, ropa, frazada. Con todo lo que se pueda ayudar me vendría bien. ¿Para las chicas? Para las chicas. Bueno, para ustedes también. Tema de útiles, porque mi nena va a primer grado. Bueno, por ahora no está yendo porque quedó todo ahí abajo. Útiles, delantales, zapatillas, zapatos. Al igual que para mi otra nena, mi mamá. ¿Ella no está yendo ahora a la escuela justamente por eso? Claro, sí. Dejó de ir ayer porque pasó esto antes de ayer a la tarde. Bueno, todo quedó ahí porque ellas dormían ahí, digamos. Bueno, repetime las edades de ellas, así, bueno, más o menos sepan, ¿no? Los talles y demás. Sí, tengo una nena de 6 y una que va a cumplir 5 ahora en septiembre. Una es de calzado, es talle 28 y la otra es 30. Y de ropa es 8 y 10. Y 5 y 7. Yo no puedo trabajar porque yo me accidenté hace mucho, hace poquito. Me quebré el pie y me tenía que operar del tobillo. Estoy trabajando pero con lo que trabajo no me alcanza. ¿En dónde trabajás? Yo tengo mi tía que tiene un barcito, que ella me lleva a trabajar, yo voy viernes, sábado y domingo. Me está pagando pero lo que me paga no me alcanza, lamentablemente. Y ella quedó sin trabajo y lo que ella cobra de las chicas, bueno, es para las chiquitas. Bueno, Natalia y Cristina, entonces. Una chica, una vecina, me acaba de dar mercadería, que está bien, me ha regalado leche y yo burla a las chicas. Bueno, Natalia y Cristina, muchas gracias. Ahí estamos viendo entonces cómo ha quedado, sí, esta vivienda en donde viven dos mujeres junto a dos menores. Ahí pedía Natalia sobre todo ayuda para las chicas, para que puedan retomar la escuela. Dice que hasta hace dos días, que fue cuando sucedió esto, que se cayó el tanque de agua, iban a la escuela y que no han podido continuar porque le faltan ropas, zapatillas y demás. Ahí hemos pasado el número de teléfono, se pueden contactar. Esto es San Martín al 2300, también cualquier cosa que quieran traer aquí al lugar pueden hacerlo. Bueno, bueno, Angi, seguro, confiamos y esperamos que así sea, van a empezar a llamarla y a mandarle...